Una conversación telefónica de 15 minutos entre Pedro Sánchez y Pedro Aragonés selló este martes el acuerdo de investidura. En las próximas horas los equipos negociadores de PSOE y Esquerra Republicana acabarán de cerrar un pacto que tiene como condición irrenunciable una futura ley de amnistía. La clave de este paso adelante fue el compromiso de Sánchez de que esta amnistía englobará también a los CDR y a los activistas del tsunami investigados por supuestos delitos de terrorismo. El texto de la ley tampoco mencionaría en ningún caso una naturaleza delictiva del referéndum, tal y como exigen los republicanos. Esquerra convocará al Consejo Nacional del Partido y a la militancia republicana para que dene visto bueno y a partir de ahí se comunicaría la fecha oficial del acuerdo. También los socialistas avalarán el acuerdo tras consultar con sus afiliados. Para los socialistas esta aceptación no significa que el pacto de investidura esté cerrado. La otra rama del independentismo encabezada por Puigdemont tiene también que dar su sí. Un sí que también parece cercano después de que esta semana el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, se fotografiara con el expresidente catalán. PNV, Bildu y Venegá son las otras patas pendientes y su apoyo también es imprescindible para que Pedro Sánchez pueda poner fecha a su investidura. Moncloa y querrían que fueran la próxima semana. Se baraja los días 8 y 9 de noviembre y aunque todo parece encarrilado, la fecha por el momento sigue sin estar cerrada.